En Argos te presentamos soluciones de última generación, nuevas formas de ejecutar procesos que permitan mayores beneficios. En esta oportunidad hablamos de la factura electrónica. Con esta novedosa herramienta lograremos agilidad en el proceso de entrega de la factura, oportunidad en la gestión de la información y facilidad en la conciliación de la cuenta. La factura electrónica es un documento que soporta tus transacciones de compra de bienes y o servicios, al igual que las facturas tradicionales. Lo que antes recibías en papel, hoy en día lo puedes hacer de manera digital. Ahora la factura se carga en un portal web al que puedes acceder para su aprobación y o consulta. Así de fácil es el nuevo sistema de facturación electrónica. Este proceso cumple con todos los requisitos estipulados por la ley. Con este documento implementado en formato electrónico obtendrás muchos beneficios. Agilidad en el proceso de entrega de la factura. Esto te permite contar con tus facturas de manera inmediata. Oportunidad en la gestión de la información de la factura. Gracias a la inmediatez podrás contar con más tiempo para contabilizar las transacciones en tu sistema. Y facilidad en la conciliación de la cuenta. Esto se logra como resultado al manejo online de la información. En Argos estamos comprometidos con ofrecerle a nuestros clientes soluciones de última generación que nos permitan construir un mejor futuro para nuestras empresas. Con esta nueva implementación, juntos lograremos que la facturación electrónica sea nuestra gran aliada. Argos. Luz verde.